bueno esto es una presentación de squid instalado en centros en centros 7 y con un cliente fedora lo que hice fue primero instale claro obviamente centros y su configuración vamos acá normal bueno esto ya lo normal que ustedes hacen almacenamiento bueno audio entre aquí viene lo interesante en centros he habilitado dos tarjetas la primera que bueno le deja como viene en nada le he habilitado otra segunda que le he puesto en red interna y lo he etiquetado como lan ahí lo escriben ustedes lan y en avanzadas le ponen permitir todo y si usan el cambian de mac igual aquí permitir todo ok inician centros inician centros y van instalando la squid y lo van instalando squid con no está y un guión y está el squid hasta que después este ese programa es un es un próximo lo que a páginas web lo que a palabras contenidos muy bueno y una vez instalados se van acá cd etc squid así ve cd etc squid ya está ahí estoy aquí hago un ls para ver y bueno aquí adentro si una vez esté instalado no 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 bueno instalan que pero yo quiero mostrarles las tarjetas como quedan si usted hace un ifconfig 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 more para que me muestre poco a poco more porque para que muestre poco a poco las tarjetas tienes dos tarjetas se acuerdan una que es NAT esa de acá que lo da virtualbox que es una red una NAT una red NAT 10.0.2.15 esa no la toco normal y esta otra que fue añadida al momento de crearlas al momento de de habilitar la segunda tarjeta y aquí este le he puesto yo una una ip estática 120.268.199 y ahora vamos a mirar como quedan esas tarjetas una vez iniciada el centos vamos a pasarlo ahora a vamos a pasarlo a estática aquí ponemos el 3 es igual no el 3 porque porque es la tarjeta de red el 13 este va a ser ese es el NAT le damos central para que nos muestre y aquí yo le he puesto estático le he cambiado a static aquí es on boot le he puesto yes ah ojo que aquí en estático decía dhcp entonces le he cambiado a estático bajamos ip addr le he puesto el mismo número que me da eh que me da eh virtualbox no 10.0.2.15 prefix que el prefix viene de la máscara de red no acá traduciría como 255 255 255.0 su gateway 10.0.2.2 dns primario 10.220.16 y un dns secundario ese es de google 8.8.8 y esto no lo pongan es que estaba haciendo otras pruebas así queda esa parte de la tarjeta si voy muy rápido ustedes en el vídeo ponen stop y copian seguro o una un lápiz y apple copian escriben por ahí y lo y lo añaden ustedes a su tarjeta escriben esos esos valores salgo de acá y me voy ahora al otro que es la segunda la segunda la segunda tarjeta de red interna que es el 8 y aquí acá decía de hp le he puesto estático pero aquí lo único que he puesto es una ip addr 122 168 aquí le he puesto una 29 yo para que no sea el 1 como siempre y su prefijo el 24 ok on boot 10 si en caso al momento de crearlo no no te sale esta segunda tarjeta lo que tienes que hacer es copiar la tarjeta del de el otro interior que acabamos de ver del 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 0 s3 lo copiamos y le cambiamos el nombre le cambiamos a o s8 y el name le pones en 0 s8 y en device pones en 0 s8 on boot le pones yes boot proto static estaba en dhcp en y agregas estas dos valores más estas dos líneas ip addr y le pones 192 168 1.9 para diferenciarlo también puede ser 1 cualquier número y su prefijo no y se aquí saldría 255 255 255 255 0 y esto ya no lo pongo estaba haciendo unas pruebas bueno salimos de ahí y una vez creado eso vamos al otro abrir vamos a ver el otro el otro sistema operativo el otro sistema operativo en este es fedora fedora 29 mi entorno real es linux min 19 bien vamos a cerrar esta esta Así cierra Tampoco lento esto Y viene aquí Cableado Configuración de red cableada No se olviden que aquí en VirtualBox También el otro El cliente que viene a ser Fedora También está en Red Red interna y LAN Si no aparecerán Escriben ustedes el nombre LAN Avanzadas, permitir todo Y le pones un número Cancelar Y aquí van en el apartado de red Van acá Hacen clic aquí Van a IPv4 IPv6 lo deshabilitas Desactivarlo Aquí en IPv4 manual Y escribes 192.168.1.50 Este valor 50 Es la IP De esta máquina De esta distro Linus De Fedora Y su máscara de red 255 255 255 0 Sin puerta de enlace Porque la puerta de enlace Va a ser que El número de IP De la segunda tarjeta de red Del Servidor Centos Esta es su IP De servidor Centos O sea El está Apuntando Su DNS Es el servidor Centos Es él ¿Ve? El está apuntando acá Ya no lleva puerta enlace Su puerta enlace Es él Hasta ahí creo que no No va a navegar Aplican los cambios Aquí estaba en automático Lo deshabilitas Y las aplican Primer paso El segundo Es este acá Vas al manual Pones el número De la IP Del Centos Que era Que te acabo de mostrar Y este otro valor Es el Squid Que hemos instalado Que Por Omisión Ahí Viene Está siendo utilizado El puerto 3128 Siempre Ese Por Default Usa Ese puerto Squid Ok Manual Le pones Aquí simplemente Le pones manual Y escribes Directamente La IP Y los números Del puerto No hay Ningún Ningún botón Que diga Guardar Actualizar Nada Al vuelo Lo toma Ok Sale Desde ahí Y para que tome Los cambios Acá Apagas acá Y lo puedes Aprender Bien Cierras acá Ahora vamos Otra vez Al Centos Para que Toda la Para que Para que Fedora Pueda navegar A través Del Centos Es esta parte De acá Una parte Bien interesante Que es esta De acá Estamos buscando Es una Es una regla De Iptables Que aquí Por acá Lo tengo Escrito A ver A ver Aquí Vamos a ver Si es la misma No es No es Aquí Está Son iguales Vamos a ver Cual Le apliqué A los que Me he confundido Por acá Debe estar Esto hace Esto hace Que todo El tráfico De internet Pase Pase Por la Tarjeta De Pase Por la Segunda Tarjeta Del Centos Que hemos Creado En VirtualBox El cual Todo eso Lo deja Y lo lleva Al puerto 3128 Que es El puerto Que utiliza Squid A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Este es Ahí está Iptables Guiont De la tabla NUT Va a agregar Al pre-routing La tabla Pre-routing De la interfaz M0S8 Que es la segunda Tarjeta de red La guiont P Que es el protocolo Deport Que es el Puerto 80 Que es redirigido Al puerto 3198 Así traduce La tarjeta M18 Que es la segunda Tarjeta Esta de acá La segunda Tarjeta Que tiene La IP 192 168 1.9 Si Todo eso Lo va a NATEar Por el puerto Y lo va a Redirigir Al 3128 Todo lo que Ingresa Por la NAT Lo va a Dirigir Al puerto Al puerto 3128 Y aquí Otra vez La segunda Regla Que es esta De acá IP T2 T NAT A Postrouting O M03 IP T2 En la tabla NAT Va a agregar Postrouting O Al Que va dirigido Que lo va a Recoger En el M0S3 Que esta es la Primera Tabla La primera Que diga La primera Tarjeta De red Que usa Que usa Aquí El Centos Que es Esta de acá No estamos Acá Estas Centos Como Les Se muestra Tiene Dos Tarjetas Entrando Por acá M0S3 Aquí Es este De aquí NAT Voy a cancelar Acá Cerramos Aquí Aplican Este Cambio Y ya Entonces El Puede Bueno Apliquen Este Cambio Ah Y me Olvidaba Una vez Que ustedes Hayan puesto Una IP Fija A las Tarjetas De red Ya sea Al NAT O A la LAN No se olviden De hacer un System Restart Network Bien Esto va a Reiniciar Otra vez Las dos Tarjetas Si Para los Cambios Cualquier Cambio Que hagan Ustedes Reinicien El Módulo Y una vez Hecho Eso Ya ha Instalado El Squid Se van A CD Squid Si Vamos A borrar Acá Clear Es un LS Y aquí Ustedes Pueden Crear Varios Varios Ah Pueden Hacer Varios Archivos Puede Puede Ser Con TXT Sin TXT Dominios Si Cualquiera Por ejemplo El dominios Vi Y dominios O Vim Vi O Vim Cualquiera Vim Vamos a ponerla Dominios Como ya Lo he creado Acá He puesto Para que sea Youtube Ha sido bloqueado Facebook También Unos Pagina Porno También Y podemos Seguir Agregando Digamos Que Por ejemplo Queremos Queremos Bloquear Twitter Por ejemplo Twitter Vamos a abrir Aquí El navegador Y aquí Vamos a ver Vamos a ver Twitter Por ejemplo Vamos a Twitter Aquí Está El Bendito Twitter Que Yo nunca Lo uso ¿Cómo Hacer eso? A ver Aquí Ahora vamos a bloquearlo Vamos a editar Con Vamos a hacer Tecla Insert Y vamos aquí A agregarle Le ponemos Un punto Twitter Porque le ponemos Un punto Para no estar Poniendo HTTP O HTTPS Entonces Todo lo que Venga De atrás Hacia adelante Es lo que Va a ir A tomar Y Lo guardamos Salimos Shift Más Dos Puntitos X Minúscula Enter Lo que Hace Es Dos Puntitos X Es escribir Los cambios Recuerden Que Una vez Escrito Los cambios Reinician El Squid Otra Vez System CTL Restart Squid Minimizamos Un poquito Vamos a cerrar Acá Vamos a probar Twitter Twitter OV Rechazado Una maravilla Es esto Que más X Vídeos Otra Página De aquellas Que X Vídeos 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 Lo ponemos Oh Bloqueado Ah bueno Me olvidaba Ah no Ese no Ese de aquí Ok Una vez Creado Los MNs Una vez Creado Los Ficheros Estos Puede ser TXT Sintxt .com Cualquier Como Quiero Lo importante Es que Dentro De este Fichero Que se llama Squid .conf A ver Acá Video Con BIM Si no Está BIM Entonces Lo instalan Squid .conf Y No tocan Nada Aquí Nada O mejor Dicho Aquí Cuando Usted Aparezca Por primera Vez Van a Estar Acá Y Bajan Aquí No agregan Nada Ni tocan Nada Nada Aquí Es lo Interesante Donde Dice Insert Your Own Rules Here To Allow Access From Your Clients Aquí Vas A Ganar Tus Propias Reglas Para Permitir El Acceso A Tus Clientas Bueno Ahí Y Aquí Abajo Eso Si Tienes Que Poner ACR Para Dominios DST Domain Se Acuerdan Que Había Uno Que Se Llamaba Dominios Bien Entonces Está Dentro De La Ruta Slash Etc Slash Squid Y Slash Dominios Y Que Finalmente Dominios Es Una Es Un Fichero Donde Tenemos Los Nombres De Dominios Como X Videos Como Twitter Y Así Una Vez Que Hemos Escrito Esto Vamos A La Segunda Que Es Denegar Que Que Es Lo Que Vamos A Poner Una Regla ACL Y Que Lo Que Va A Ser Va A Denegar Dominios Dominios Entonces HTTP Guión Bajo Access Deny Y Ponemos El Nombre Que Le Hemos Puesto Acá Dominios Puede ser Cogir Nombre Dominios Urls Pero Esto Tiene Que Tiene Que Ponerse Entre Comillas Para Las Palabras También ACL Palabras Entonces Lo Puedes Poner En Palabras O Cualquier Otra Que Se Te Curra Esto Si Lo Que Está Puesto En Este Color Si Tiene Que Poner Si O Si Url Así Tal Como Url Guión Bajo Rejects Y El Fichero Que Hemos Creado Palabras Y Siempre Van A Estar Donde Dentro De Squid Y Con Los Con Los Comillas Puestos A Rolados Una Vez Creado Bajas Acá ¿Cómo Se Llamaba Palabras Entonces HTTP Acet Deny Palabras Y Siempre Después De Tener Habilitar Todo Lo Demás Porque Si No Está Esto Todo Estaría Bloqueado Si Primero Deniegas Después Habilitas Deniegas Y Permites Igual Palabras Acá También Le Crea Un TXT Pero Es Lo Mismo No Texto Punto TXT O Simplemente Texto Y Listo Y Acá Igual Para Formatos También Creas El Fichero Y Según Como Lo Vayas Poniendo Lo Vas Usando Entonces Salimos De Ahí Una vez Que Hayas Agregado Una vez Que Hayas Agregado Eso Todas Estas Palabras Reinicias Squid Como Así System CTL Restart Squid Y Ya Listo Lo Bueno Que Es Squid Hacer Vuelo Rápido No Tengo Que Estar Reiniciando La Máquina Ni Esperar Tanto O Mucho Rato Para Que De Efecto Vamos A Ver Vamos A Hacer Un LS Vamos A Ver Como Tiene Palabra Por E Dónde Estas Palabras 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 Dentro de palabras he puesto porno, triple x, fútbol, 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 soccer, bon, bueno estas cosas Vamos a probar Vamos a probar con que tal nos va con uno de ellos Por palabras Vamos a ver A ver esto Lo bloquea A ver otra página A ver esto También lo bloqueé No se puede ver otro Estoy seguro Alguno de ellos se va a filtrar Tampoco es infalible No es Este software A ver esto No hay Y así Creo que también puse fútbol No Vamos a ver Que tal nos va con el fútbol A ver A ver A ver A ver Este A ver Lo bloqueé Fútbol Fútbol Parece que este si lo va a filtrar Si este si va a entrar A ver A ver Si Si dentro Se le escapa El país El país Punto com Punto Fútbol Seguro que Pero si lo bloqueo Por Por Como se llama Si lo bloqueo Por acá Por el país No podemos ver Ahí por ejemplo Vamos a parar Para ver Para ver Para mirar Que Que Yps Tiene Estos Porque Estos Pueden Llegar Varios Yps A ver Si me Dejame Copiar Sale Pero Bueno Vamos a HOST Se llama El País El País Punto Com Si El País Punto Com Vamos a Ver Cuántos Tiene El País Tiene Estas Dos Direcciones Dos 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 Podemos Ponerlo A ver Vamos a Ver En URLs Para que No nos Escape Vamos a Editar Este Que dice Dominios Dominios Vamos a Ponerle Aquí Editamos El País Punto Com Pero Ya estaríamos Bloqueando Todo El Acceso A Esta Página Salimos Reiniciamos El Servicio System CTL Restart Squid Vamos a Ver Ahora Vamos a Ver Lo Lo Ah Bloqueo eh Que Bueno Este Programa Y si lo Queremos Bloquear Por IP A ver Vamos a Ver Vamos a Probar Bien, dominios Ya no el país Vamos a hacerlo por números Ahí dicen 200.60.190.218 Y el otro es el 200.60.190.216 Ok Salimos guardando los cambios Reiniciamos Si este se hace de revisar es quit Y vamos a probar A ver Por dominio o Por IP dominio Ok, a ver Uy, creo que Vamos a cerrar A ver País El país Punto 2 Vamos a ver Si Pasa Si Se fue hasta allá Para ganar libertadores Vamos a poner Vamos a ponerlo De visión De visión De ver Que pasa A ver A ver Que lástima O que lástima Ahora si yo quiero bloquear por formatos por ejemplo Vamos a hacer ese Aquí Aquí tengo uno que dice Formatos Formatos Y entonces el .exe, .mp3, .bat, .wap, .mx Todos están bloqueados Si yo quiero bajar un .exe, por ejemplo No se Pues a ver Winrar, por ejemplo Voy a ponerle .exe, .exe, .wap, .exe, .wap, .exe, , .wap, . exe, .mx МУЗЫКА , .exe, .mx Mira, hay para Fedora en Linux Pero como no le hemos dicho Que lo haga Entonces vamos acá Para Windows A ver, en español O .exe Error, el URL Este es su logo de Squid Nada, nada Lo rechaza Si ven Y si queremos deshabilitarlo A ver, vamos a pararlo Squid Sitztl Stop Stop Squid Vamos a ver Ah, si yo creo que va a dejar Todo Youtube Youtube Uh-uh Vamos a cerrar Vamos a ver Vamos a ver Ah, lo que está pasando Creo que es Que Fedora Está navegando a través del puerto Todo lo que envía Por el puerto 3128 Y yo al apagarlo Va a deshabilitar también El puerto No, no va a haber señal No creo que navegue Vamos a probar Ve, está apagado Ajá Entonces Lo que podemos hacer es Reiniciarlo Restore Squid Pero Para deshabilitarlo Podemos ir Aquí Donde estamos Acá BIM Y podemos Acá Deshabilitarlos Vamos acá Ya está Vamos a comentarlo Para que no se cumpla Tampoco se cumple Tampoco Nada Que no se cumple Tampoco este Tampoco Y este tampoco Sí Ya Y salimos Y guardamos Y reiniciamos Squid No tiene ni Ahorita Lo que se ha hecho es Desactivar Todas las reglas Que hemos puesto Y yo creo que ya Debe ya navegar Salimos acá Y Y Y Todo empieza a funcionar Otra vez Mientras YouTube Está abriendo Twitter También Todas aquellas páginas Que están bloqueadas Se vuelven Otra vez Entonces Significa que No puedo Deshabilitar Prácticamente Squid Porque Está navegando A través Del 3928 Por su puerto Que le está teniendo Todo está siendo Filtrado Pero no hay Ninguna regla Activada ¿Ve? Eso es lo que Hace el Squid Y bueno Gracias Ya nos estaremos Viendo y hablando En otro momento Saludos por allá ¿Ve? No es Que le está Es 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 Gracias.